En el Valle del Cauca se han vacunado más de 6.000 docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas públicas contra el COVID-19 en los 32 municipios no certificados del Valle. Así lo informó Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del Departamento. Bueno, a la fecha podemos dar un reporte que tenemos cerca de 6.100 personas de la comunidad educativa vacunadas. Estamos hablando de directivos, estamos hablando de docentes y de personal administrativo. También la funcionaria pública indicó que la mayoría de miembros del Magisterio han accedido al plan de vacunación para regresar al modelo de alternancia en las aulas escolares. Pero todavía hay municipios con altos contagios de COVID-19 que continuarán en la virtualidad. También hemos dicho que en aquellos municipios que tienen altos contagios de COVID, pues que sigan con la educación virtual a través de las guías o a través de WhatsApp. Hacemos un llamado para que aquellos que no se han vacunado, que por favor lo hagan. La secretaria reiteró el llamado para que los docentes y personal administrativo de instituciones educativas oficiales que aún no han recibido la dosis lo hagan en los puntos de vacunación habilitados para protegerse del coronavirus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!